ADN Informativo MX presenta la opinión de Alfredo Payares. Maestro Payares, como cada jueves, un gusto poder saludarle y escuchar su comentario. Muchas gracias, Paul. Buenos días. Buenos días a Lucía. Y a todo nuestro amable y generoso auditorio que pacientemente nos escuche semana tras semana. Pues primero que nada, un cordial saludo desde esta bella ciudad de Puebla, de Zaragoza, antes Puebla de Los Ángeles, donde me encuentro trabajando. Y precisamente a propósito de esto que se ha llamado, con justa razón, el Relicario de América y que es Patrimonio Cultural de la Humanidad por su riqueza arquitectónica, por su riqueza culinaria, por su riqueza en artesanía, por tantísimas obras de arte que tiene, me lleva a compartir con mis reflexiones. Puebla es lo que es por la gente que la ha constituido. Así como Culiacán y Sinaloa son lo que son ahora, por la gente que hace un poquito más de medio siglo llegó ahí con una visión de construir algo grande, algo importante, de transformar una realidad. Y es el ser humano, con su actitud, quien transforma las realidades, quien con su amor al trabajo, con su amor al arte, con su amor a trascender, a dejar un futuro mejor a los que vienen detrás de él, construye estas maravillas que hoy disfrutamos, que hoy vemos, para el gozo del propio hombre y por una gran fe, para el gozo de Dios, por decirlo de alguna manera. Así es que, pero eso, que es una maravilla, eso ya está atrás. Eso ya quedó en el pasado. Hoy la pregunta, las cuestiones que nos hacen estas maravillas que hoy vemos, es que te preguntan a ti y a mí, muy bien, esto hicieron tus ancestros, tú, el día de hoy, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás construyendo? ¿Qué instituciones estás mejorando? ¿Qué estás haciendo para que las generaciones de hoy y del futuro tengan un mejor ambiente para vivir? Y esto nos lleva entonces a volver a cuestionar nuestra actitud frente a la vida. Es una invitación a dejar de quejarnos de lo que no tenemos, de lo que nos falta, de cómo están las cosas, y a tomar nuestro lugar en la historia y realizar lo que hoy nos corresponde hacer con lo que tenemos, con lo que nos heredaron, y con todas aquellas cualidades y posibilidades que tú y yo hoy tenemos para realizar un mejor futuro. Nuestros hijos lo merecen, nos lo demandan, puesto que nosotros hemos recibido un gran país. Nuestros nietos y las generaciones que siguen estarán volteándonos a ver qué hicimos con una gran herencia que recibimos. ¿Las dilapidamos o la mejoramos, la enriquecimos? Nosotros dejamos nuestra huella, de tal forma que nuestra vida no fue una vida estéril. Dejamos una huella positiva en los demás. Y eso se construye en el día a día, no es poesía, no es teoría. Se construye en el trabajo diario, bien hecho, con competencia profesional, con espíritu de servicio, con una gran ilusión de servir, con una gran ilusión de ser una solución. Te invito, pues, a que con esta actitud, con esta buena actitud positiva, que con esta actitud enamorada de la vida, enamorada de Dios, construyas para la humanidad un mundo mejor. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana. presentó la opinión de Alfredo Payares.